¡Bravo! Esto, habéis visto, es un pequeño homenaje a Compressor G. Es una banda formada por robots. Comenzamos con la clase de sonido. Yo, para grabar esta actuación, he utilizado diferentes micros. La razón de hacer esto es que veáis las diferencias en la captura del sonido de diferentes dispositivos. Veréis que cada micro tiene una serie de características y se adaptan mejor a unas circunstancias u otras. Entonces, para poder realizar una buena producción en la cual tengamos unas grabaciones de sonido decentes, conviene entender ciertos conceptos técnicos sobre el sonido para poder encarar perfectamente bien la parte práctica. Prometo ser lo más sintético posible. El sonido es la vibración armónica de las partículas del aire. Haciendo una simplificación física podemos entenderlo como una forma senoidal. El audio no deja de ser el sonido convertido en una señal eléctrica. A partir de esa forma de onda realiza un análisis de su dinámica y su rango espectral, que viene a ser el tono agudo-bajo y la dinámica viene a ser la intensidad de la energía mecánica. Entonces, a partir de esos dos parámetros se realiza un análisis en función del tiempo. ¿Qué parámetros utilizamos para capturar? El primero es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo lo que hace es determinar intervalos de tiempo en los cuales se van a tomar muestras del sonido y se van a tomar muestras de la amplitud y también del rango espectral, que normalmente vamos a trabajar a partir de 44 kHz, 48. La profundidad de bits lo que hace es determinar la cantidad de información por cada muestra. En profundidad de bits tendríamos 8, 16 o 32 bits. Igual que nos pasaba en postproducción de vídeo, nos interesa siempre trabajar con la mayor cantidad de información porque a la hora de editar siempre se pierde algo de información. Entonces, partir siempre de frecuencias de muestreo altas y profundidades de bits altas, a la hora que nosotros empecemos a filtrar el sonido, porque veréis que en el momento de la edición nos interesa eliminar ciertos ruidos, enfatizar ciertas frecuencias, etc., etc., nos va a interesar siempre trabajar con la mayor cantidad posible de información. Eso sí, luego, a nivel de distribución, normalmente se realiza una reducción en la frecuencia de muestreo y en la profundidad de bits, que normalmente, por ejemplo, estaría en torno a 44-48 kHz de frecuencia de muestreo, o 8 y 16 bits de profundidad. Normalmente los micrófonos son mono. Los micrófonos estéreo no dejan de ser dos micrófonos colocados en diferentes posiciones, que puede ser en forma de cruz de esta manera, o cuando tú colocas dos micros en posiciones separadas de esta manera, pues también podrías tener una captura estéreo. La diferencia temporal en la recepción del sonido entre una oreja u otra, el cerebro es capaz de procesarlo y entender la sensación espacial. A nivel de reproducción, el sonido estéreo no siempre es capaz de reproducir todos los matices de las situaciones reales. Entonces, es por eso que se desarrollan otros sistemas, como el sonido cuadrofónico 5.1 o 7.1. En realidad, un estéreo no dejan de ser dos señales mono, un cuadrofónico vienen a ser cuatro señales mono, pero al estar capturadas en posiciones diferentes y hacen una reproducción espacial diferente. Todos estos sistemas lo que pretenden es que la representación espacial sea más fiel todavía. Se requiere que la posición del espectador sea fija en un punto ideal de recepción. Es muy diferente de una situación real en la cual tú te puedes desplazar en el espacio y tienes también una sensación estereofónica. Veréis que hay muchas instalaciones artísticas y audiovisuales que trabajan con estos conceptos de sonido envolvente. Lo que hacen es enfatizar la inmersión del espectador en el ambiente sonoro a partir de la distribución del sonido en los diferentes reproductores. De esta manera amplifican la sensación espacial. El sonido en realidad es una composición de diferentes formas de onda. Nosotros estamos haciendo ahora una simplificación, pero el sonido es una composición de muchas formas de ondas sencillas que añaden matiz y añaden mucha más información o riqueza al rango espectral del sonido base. En realidad yo, por ejemplo, ahora que estoy hablando, el sonido sale de la vibración de las cuerdas vocales, pero parte del sonido también viaja a través de las fosas nasales o a través de la caja torácica. Todas esas vibraciones enriquecen el sonido y por eso no podemos entenderlo como una simplificación tan básica. En situaciones de síntesis o sampleo, creación musical y sonora, sí que nos puede servir. Ya veréis que existen sistemas de síntesis diferenciados. Unos son sistemas aditivos que parten, por ejemplo, de la generación de diferentes tipos de formas de onda, senoidal, triangular, pero en realidad en la naturaleza no se dan estas situaciones de sonidos puros, sino que normalmente todos los sonidos son composición o adición de diferentes formas de onda. Cada una de estas formas de onda va a tener su amplitud, su rango espectral diferenciado y esta es la dificultad a la hora de la captura del sonido. El sonido se expande de manera unidireccional, ¿de acuerdo? Y esa expansión lo que hace es rebotar en paredes que al final también van a parar al micrófono de captura. Entonces, el micrófono captura el sonido directo y el rebote en forma de reverberación. Nos añade información espacial. Lo que pasa es que a nivel de postproducción nos va a interesar siempre capturar el sonido lo más puro posible y añadir a posteriori la reverberación tal y como nos interesa. Ojo porque hay situaciones en las cuales al músico le interesa capturar esa reverberación particular. Yo ahora mismo en esta situación de grabación tengo unos focos que tienen un pequeño ventilador para refrigerar la circuitería y que producen cierto sonido. El micro sería capaz de capturarlo en función de la sensibilidad que nosotros hayamos ajustado en ese micro. Entonces, el proceso de microfonía al final de lo que trata es un poco esto. Se trata de llegar a controlar la situación y llegar a poder configurar, a utilizar el micro determinado y poder configurar los parámetros de captura y de definición de escena de la mejor manera posible para capturar mejor el sonido directo y para poder eliminar las fuentes de ruido no deseada. Bien, aquí podríamos entrar en otro tema conceptual que también es interesante y es el tema del ruido. El ruido no deja de ser un sonido no deseado. Como veis es un término subjetivo y en ciertas personas le puede causar malestar y en otras le puede agradar. Entonces, veréis que hay una serie de artistas, compositores, músicos, etc., que trabajan también con el ruido, creando ambientes sonoros, envolvencias, etc., etc., que son también muy interesantes. En el siguiente vídeo haremos la parte práctica donde veremos los distintos tipos de micro y veremos la actuación de nuestro robot y grabaremos su actuación. ¿De acuerdo? Pues entonces podéis pinchar en el enlace para poder ver el siguiente vídeo o esperar a que se reproduzca en la lista de reproducción. ¡Suscríbete al canal!